Chicos, ¿qué tal? Hoy entrenamiento con softball, entrenamiento de todo el cuerpo. Vamos a utilizar los diferentes ejercicios, utilizando diferentes grupos musculares y vamos a empezar calentando con jumping jack. No es fácil, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la pelota cuando está arriba, la mano contraria, se nos puede caer, nos podemos guiar. Acordaros siempre, cuando las manos suben el jumping jack, los pies se separan. Vamos en 3, 2, 1, 30 segundos ya, chicos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, quiero que te apoyes en la pared, haciendo una sentadilla isométrica. Isométrica sin movimiento, baja un poco más, eso es, coloca las manos agarrando el balón y quiero que tus manos, con los codos extendidos, vayan hacia el techo y hacia la cadera 15 veces, ¿vale? Quiero que cojas ahí arriba, exhales al descender 15 veces. Eso es, mantengo la postura, si quiero un poco más de caña y puedo mantener los 3 puntos de apoyo de la pared, bajo más la cadera, si no me mantengo en esa posición. Las rodillas siempre direccionadas hacia los pies, bien, y desde ahí vamos a ir tomados boca arriba, cadera elevada, brazos atrás, tocan el suelo, vuelven a la línea, eso es, 15 veces también, cogiendo aire atrás, exhalando hacia adelante, manteniendo la cadera constantemente elevada, activando bien el glúteo. Descanso, nos damos 30 segundos, no más chicos, para volver con los jumping jacks, ¿vale? Seguido de la sentadilla isométrica, elevando los brazos y tocando la pared, o proyectándonos a la pared, siempre y cuando nuestros 3 puntos de apoyo no se separen demasiado, y acabando boca arriba, cadera elevada, haciendo el puente, brazos atrás, brazos hacia adelante, 15 veces también, en 3, 2, 1, vamos allá. Cambiamos arriba, separo pies, utilizo la punta de los pies también, sigo aquí cuando las ponen, mantengo la verticalidad de mi columna, utilizo las puntas de los pies para separarlos y montarlos constantemente durante 30 segundos, mantengo la postura que no es sencillo, mantener la verticalidad, y no descansar hacia adelante o hacia atrás, 3, 2, 1, stop. Flexiona la cadera, adelante y atrás, sin aumentar o disminuir los 3 puntos de apoyo, 15 veces y nada atrás, exhalo hacia el suelo. La línea de las rodillas, la pizarra sobre el suelo. Y boca arriba, piernas aumentan la ventana. Empujo con las plantas del suelo, mantengo el abdomen y el glúteo activo. Descanso 30 segundos para ir a la tercera y última vuelta del primer bloque. Acordaros chicos, el movimiento controlado, sobre todo en el jumping jack, ejercicio inicial, en el que es fácil al tener que cambiar la pelota, pisar mal, hacer el mal el movimiento, es muy importante que mantengamos el movimiento constante y controlado, a pesar de la dificultad del ejercicio. Veamos un poco de agua. Vuelvemos en 3, 2, 1, 30 segundos, elevo brazos, separo pies, utilizando la punta abdominal dentro. 5, bajo la barbilla, 4, 3, 2, 1, Senta días, flexiono, desciendo la cadera, piso hacia afuera, brazos estirados, inhalo atrás, exhalo, llevando las manos hacia la cadera. Baja un poco más la cadera, más lento, disfruta, eso es, sonrisa en la cara, sonrisa en el pecho, movimiento mejor realizado. Ahí, eso es. Brazos atrás, inhalando, exhalo para llevar a la línea, piso fuerte en el suelo, mantengo el glúteo activo. Bien. Segunda vuelta, chicos. Vamos a estirar un brazo, vamos a flexionar la pierna contraria, descendiendo ligeramente. Al subir, quiero que la mano vaya hacia la pierna y vuelva a subir arriba, bien. Quiero que desciendas, quiero que subas, quiero que llegues a la cadera y vuelvas a elevarte. Lo vamos a hacer ocho y ocho por lado, acordaros de la sentadilla a un pie o a dos, cadera atrás, luego rodilla, se presiona ligeramente, no llevo la rodilla hacia delante, mantiene la cadera en la misma posición que al vicio, ¿vale? Tengo que sentir el isquiel, tengo que sentir el glúteo, lo hago descendiendo y cuando estoy en la vertical proyecto la pelota hacia la cadera ocho veces. Tres, vamos en tres, dos, uno, chicos con energía, abajo arriba, baja la sentadilla lento, arriba, mano a la cadera, vamos, dos, tres, eso es, siente el pie, dedo gordo, meñique, talón, cuatro, no previstes la mano hacia delante, eso es, cinco, seis, dos más, una más. Bien, cambio de brazo. Proyecto, dos, vamos, tres, lento. Proyecto, cinco, seis, dos más. Bien, quiero que coloques tu pelota en la zona lombar, te coloques en plancha. Estira las rodillas y toca un hombro, toca el otro, veinte veces y en total, por lado, muy bien. Común y frecuente, tres, dos, uno, nos hace estar más pendientes, más conscientes de nuestra zona lombar, quiero que lleves la mano hacia el hombro y vayas alternando la estación veinte, diez por lado, tus pies empujan el suelo, como ya están estiradas, tu cadera está activa, igual que el resto del cuerpo, la estación veinte en total. Y ahora, desde ahí, quiero que separe los pies, presiones constantemente la pelota, fuerte, quiero que puedas mantenerlo constantemente, quiero que bajes y al subir, agregas tus brazos en la diagonal. Tampoco tienes que llegar a una de atrás, no tienes que mover tu labia hacia delante, tienes que mantener una simetría y proyectar esta línea desde abajo, presionando, subiendo hacia arriba, ocho, ocho, dieciséis en total. Vamos en tres, dos, uno, eso es, no te vayas tampoco demasiado, hacia arriba, mantén el control, lleva la pelota, eso es, desde una pierna hasta el hombro contrario. Cambio. Cambiamos, no? Cambio. Consolos. Descanso. Cambio. Nos damos 30 segundos para el segundo, la segunda vuelta del segundo bloque. Secanso. Cambio. ingtánas. Deistes. Un pathways. 3, 2, 1, volvemos chicos, acordaros la posición, bien, entonces el brazo es importante que soporta la pelota, pero no se va hacia delante, mantengo la postura, proyecto la rodilla en línea hacia mi pie, y controla el movimiento, 8 por lado, 16 en total, exhala al descender, inhala al ascender, cambio muy bien, acuérdate del pie de apoyo, que el dedo gordo en este caso, sobre todo y habitualmente, no se eleve, mantenga siempre presionándose a la vez que el meñique y el talón sobre el suelo. Voy a quitar esto. Colocamos la pelota en la zona lumbar, importante que no se caiga, que no se mueva demasiado, levanta un poco más la cadera arriba, ahí, y sigue moviéndote. Veo que tu mano se acerque al hombro y cambie, utilizando la palma sobre el suelo. Junta más los pies, estás muy abierta, eso es, junta más, vamos, una, dos, vamos chicos, la barriga más abajo, no la eleves, inhala cuando los brazos se van hacia el techo, exhala para descender, volate del trabajo y el centro sobre el abdomen. bien, la cabeza, descanso, 30 segundos y volvemos chicos, volvemos en nada para la tercera, vuelta, vuelta del segundo bloque, tres ejercicios, correcta, por lo menos intentamos una buena ejecución del movimiento, tres, dos, uno, vamos. ¡Gracias! Bien, manteca la línea, pelota, en la zona baja de la espalda, evitando que se mueva, levantamos la cadera, eso es, y llevo el ritmo chicos, mano al hombro y vamos alternando. separo pies, junto manos, trazo una diagonal desde una pierna hasta el hombro contrario, bajamos un poco la barbilla, ocho y ocho, dieciséis, inhala arriba, exhala al descender, quiero que cada vez que empujas el suelo, eleve los brazos hacia arriba. bien, descanso, treinta segundos, dos, veamos un poco de agua, date una vuelta, no estamos en nada, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, quiero que sacas los pies, quiero que mantengas los brazos estirados y quiero que a la vez que te sientas sobre una cadera, ¿vale? lo siguiente es el glúteo, por supuesto, lleves los brazos hacia una rodilla y luego hacia la otra, ¿vale? quiero que proyectes la rodilla con el pie, con la pelota y según te trasladas vaya rotando para llegar a la siguiente y hagas exactamente lo mismo. la separación importante, quiero que al descender siempre proyectes tu rodilla hacia el pie, no vaya más hacia adentro o más hacia afuera y quiero que hagas seis veces, ocho y ocho en total, inhalas, exhalas al centro, inhalas al lado contrario. bueno, tres, fuerte del abdomen, chicos, la pelota, importante, la presiona constantemente, vale, quiero que lo hagas más seguido, que lo hagas más seguido, que se pasen a sus pies con los pies muy juntos. brazos. ¡AY! ¡AY! 8, 8, 8, 16, hombros más altos, exhalas al centro, exhalas al lado contrario, eso es. Ahora, desciendo, presiono, vuelvo al centro, cambio de lado, presiono, centro, vuelvo a lado, ocho y ocho también, 16 en total, presionamos la pelota, vuelvo al centro, vamos alternando, quiero que la posición de tus pies sea un poco más cargada ahora, no tan, la dirección, perdón, eso es no tan abierta como antes, y hagamos 16 veces y siempre los brazos estemporales al suelo y no caigan, perdón, hacia el suelo directamente, mantén la presión, baja los hombros, y vamos en sentadilla, separado de tus pies, 10 veces, al descender, brazos hacia abajo, inhalo, brazos arriba, 10 veces, coge de arriba, exhala para descender, y ahora las manos hacia el suelo, eso es, cuando elevas, los brazos hacia arriba, mantén la pelota siempre encima de la cabeza, no quiero que te excedas y vayas de más hacia atrás, y mantenga siempre el control desde el abdomen, llevando el peso visualizadamente al glúteo, coge hacia afuera, eso es, y codos estirados en todo el movimiento, descansa, 30 segundos, bebe un poco de agua, vamos, chicos, 3, 2, 1, separe pies, estiro brazos, vale, más controlado, más controlado, no creo que te excedas en la rotación, quiero que bajes más la cadera y empecemos a contar desde ahora ya, vamos, 2, 3, controlado, hombros lejos, las orejas, el balón no sube y baja, se mantiene la línea, eso es, ahí sí, baja la barbilla, bien, abdominal fuerte, así, hay que hacerlo un poco más lento y controlado, 3, 2, 1, desciendo, presiona, acuérdate siempre de que los brazos no caigan hacia el suelo y siempre estén paralelos constantemente, separa más los pies, los pies muy juntos, sobre todo el izquierdo ahora cuando abras, exacto, balón no va al suelo, sigo, 3, 2, 1, bien, sentadillas, separando rodillas hacia afuera, pies, cadera, glúteo, isquio, 3, 2, 1, balón al suelo y nada para subir, 10 veces, quiero que cada vez que el balón empiece a subir hacia arriba, extiendas tus brazos, descansa, 30, bebe un poco de agua, darte una vuelta, vale chicos, vamos a hacer la tercera vuelta del tercer bloque, lo vamos a hacer más lento, más controlado, sin movimiento y no tan rápido, vale, 3, 2, 1, separa pies, rota del alargado, codos estirados, bajamos la barbilla, eso es, proyectamos la rodilla hacia la línea del pie, y el balón traza siempre la línea que es paralela al suelo, pancada lateral, presiona el balón, desciendo, centro y vamos alternando, eso es, el balón, siempre medio, en el esternón, no se va hacia los lados, se mantiene siempre en el centro, 8 y 8, 16 en total, vamos a parar las estrellas, sentadillas, todos estirados, vamos, balón al suelo, balón arriba, 10 veces, bien, descanso, 30 segundos, chicos, y vamos a la cuarta vuelta, acordaros, bebo un poquito de agua, y empezamos en nada, bien, lo vamos a hacer enzancadas ahora, lo vamos a hacer enzancadas hacia delante, un poco más intenso, quiero que desciendas, vamos a adelantar esto un poco, pero siempre cuando hacemos desplazamientos, que no haya nada, si tenéis una colchoneta, por lo menos que sea una colchoneta, que siempre esté a pena leída al suelo, ¿vale? que no les vale, y segundo, que el suelo ve bastante, el suelo tiene que ser el mismo para todo el movimiento, no me vale, si hago una zancada, por ejemplo, que el pie atrás esté en el suelo y el pie adelante esté encima de la colchoneta, no, hay que estar siempre en el mismo suelo, que podría pasar aquí, ¿vale? que apoyo una pierna, vuelvo y cambio el pavimento, todo el rato en el mismo suelo, vamos a hacer zancada hacia delante, cuando voy hacia delante, apoyo, elevo brazos, empujo atrás, apoyo, elevo brazos, empujo atrás, vamos a hacer los 6 y 6, el que más quiera, 8 y 8, no más, porque es intenso, acordamos que cuando vuelvo hacia atrás, no quiero que mi cuerpo se balancee hacia delante y hacia atrás, quiero que se mantenga la línea perpendicular al suelo, vamos con 3, a lo largo de la zancada, llevo el balón delante o lo llevo abajo, cuando llegas a, cuando apoyas, cuando apoyas hacia atrás, eso es, elevas con los codos estirados, no, lo haces abajo, elevas los brazos abajo, desde abajo, no, desde abajo no, vete hacia abajo, apoya, eleva brazos, baja, baja y vuelves, ah, vale, o sea, subo bajo, entonces, chicos, para mí, que estoy un poco, desciendo, apoyo, elevo, empujo y vuelvo, cuando apoyo, la rodilla, mira el frente, intentamos, que nos ha muerto, 3, 2, 1, vamos, la habrá hecho en casa, más de uno, ¿cambio la pierna? no, seguimos la misma pierna, vale, 5, vamos a hacer 6, ya sabéis, chicos, ha instalado muy bien, más rápido, 8, perfecto, y cambio, es suficiente, que no me pasen los 90, vamos, 2, eso es, sin que la rodilla se proyecte hacia delante, utilizando el glúteo, para evitarlo, 6, bien, desde ahí, sentados en el suelo, llevamos los pies, quiero que veáis tus talones, quiero que vayas a un lado, al otro, y cuando llegues al centro, estires brazos arriba, 1, lado, lado, estiro, 2, pero tus talones de los pies, porque no se balancean, 3, 10 veces chicos, 1, 1, arriba, 4, vamos, 5, bien, mueve el cuerpo, 6, perdón, mueve el cuerpo, sí, pero en tu zona superior, 7, 8, 2 más, 1 más, bien, tu materna en el suelo, pies apoyados, brazos elevados, presiona la pelota, voy atrás, y subo hacia la defensa de la voluna, 8 veces, 1, no levantes la cadera, 2, 3, articula la voluna, y sube desde el abdomen, hacia arriba, 4, 5, 6, 2 más, 1, bien, descanso, 30 segundos, vamos en nada, con la segunda vuelta del cuarto bloque, 3, 2, 1, 8 veces por pierna, cambiamos, 3, 4, 6, 2 más, 1 más, bien, cambio, Venga, sentados, talones, pegados. Diez veces, ¿no? Diez veces, roto, roto, brazos arriba, una. Una, dos, plantas en el suelo, brazos extendidos. Vamos hacia atrás, flexionado para subir, empuja con los pies del suelo, eso es, no muevas la cadera. Ocho veces, diez máximo. Quiero que no te ayudes con los brazos a subir, quiero que ahora haces el abdominal. Descansar, treinta segundos o minutos, chicos. Cancera y última vuelta del cuarto bloque. Vamos allá. Tancada, ocho y ocho. Dieciséis en total. Adelante. Vamos, dos, todos estirados. Muy bien. Dos más. Una. Cambiamos. Vamos, cinco. Seis. Dos más. Una más. Bien. En el suelo. Apoyamos los talones. Rotamos, elevamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Aguanta. Siete. Ombligo adentro. Seguimos. No queda nada, chicos. Ojos abajo. Ocho. Dos más. Vamos fuerte. Nueve. Una. Bien. Y terminamos. Tumbados, boca arriba. Plastas, apoyadas en el suelo. Brazos hacia atrás. Sigo presionando el balón. Es lo importante que en toda clase presionamos el balón constantemente, de manera controlada, sin excedernos, pero que lo podamos hacer constantemente. Vamos. Tres. Otro el suelo. Cuatro. Brazos atrás. Exhala para subir. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Manos. Nueve. Diez. Vale. Vale. Entonces, chicos. Eh. Gracias por haberse un día más. Hoy trabajo con la pelota, con el balón pequeño. Eh. Importante. La contracción constante. Los movimientos controlados siempre. Acordados de la ejecución del movimiento muy importante. Y nada. Nos vemos pronto. Disfrutad mucho el día. Un fuerte abrazo. Gracias.